El presidente de la Comisión de Justicia, Alcide Chamorro, parlamentario del FIM, nos dice qué piensa de esta decisión y también Mauricio Mulder del Partido Autorista nos va a contar qué opina de la decisión de la Sala Penal antiterrorista. Por su parte, la ministra de la Mujer y parlamentaria Anel Cauce. También la escuchamos. Adelante. Él ha sido responsable de la difusión de actos de genocidio, de la justificación de actos criminales y yo espero que todo el peso de la ley caiga sobre él. No podemos intervenir en lo que son decisiones jurisdiccionales, pero obviamente tenemos el derecho a expresar nuestra opinión y nuestro rechazo hacia las actividades de Adolfo Lechel. El Poder Judicial, sin las presiones que el gobierno, por intermediación de Oliveira, le hizo, hubiese estructurado un cuaderno de extradición mucho más sólido, pero el apresuramiento de obtener réditos políticos en circunstancias en las que el presidente de la República estaba muy mal, el regalo, entre comillas, que el señor Oliveira le quería hacer al gobierno con esta captura y el querer aprovecharse él de esta, es lo que ha llevado a esta situación. No olvidemos que cuando a Abimael Guzmán se le detuvo, encontraron un plan de un grupo que trabajaba en el extranjero denominado El Sol, que justamente estaba integrado por Arce Borja, por Ola Echea y otros. Yo creo que es un medio probatorio muy claro que establece la vinculación entre esta persona y Sendero Luminoso.